Daaf Gimal, Cuarta Línea, Behima Otzeret, de Perisha Shivala Yom Ejadu. Falamos que el Cohen Gadol y el Pará Adumá, el Cohen que trabajaba con Pará Adumá, precisaban ser afastados, isolados, siete días antes del servicio. Y aprendimos de Miluim, de un pasó, casher, asá, bayom, azé, zivá, asem, la azot, lejapel, alejem, lejapel, ayom, kipur, y tzivá, bezerá, shavá, para Pará Adumá. Fues algunas preguntas, ¿por qué no a otras fiestas? Y fue respondida. Continúa analizando. Behima Otzeret, vamos a hablar que a qué fiesta se refiere. Lejapel, a Shavuot, que es un día de fiesta, y que en siete días de isolamento, igual a Miluim, que no falamos que esa es la condición para aprender lo más semelante, como Kipur, que también es un día. Entonces, ¿por qué Kipur y no el corban de Shavuot? Vamos a decir que el Cohen que va a hacer el corban de Shavuot de Shavuot, es el que necesita se hafastar siete días. Responde a Gemara. Amar, Ribi, Aba. Danín, Pará echal, veáil echal, mi Pará echal veáil echal, la Puka Atzeret, de Shre Elim Nino. tenemos otro punto semelhante entre milen y yam kipur que acordarán son iguales un par un boy y un carneiro a diferencia de shavuot que son dos carneros así consta natural para el día de la casa refería a la mosa de yam kipur que te escribí en el perecheche pinchas y en la inauguración del tiempo el día de la semana también te escribí en el perecheche el perecheche el perecheche el perecheche el perecheche e igual anto a kipur más agudada está escrita doy se leen un corban de shavuot que se trae que está relatado en pedazas amor sólo que se encargó la dos gestos a mi hija alemán de ama yam kipur y maile jadu todo bien para quien dice que aunque por un aire era de más nele ni no mágica lemar de opinión que quipur se trae dos carneros entonces de nuevo es diferente es diferente a que me lo vimos y vos se aprende equipo entonces vamos a aprender shavuot que son dos carneros ahora como es posible esa discusión si el número de corban está mencionado en la torá entonces explica cuál es la discusión vamos a interpretar dos pesos que de tania revi omer hay el jad ua amor tan ua amor de huma ya pico de y 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 En Pinchas también he escrito Entonces dice que lo mismo, está repetido, pero es lo mismo el Corban, eso puede decir de Rebí, entonces tengo un Ail. Rebí el Azaba Rebí Shimor, más chene el yin hem, son dos carneros diferentes. Un que está escrito en el Jaremod y otro de Musaf, son dos Ail. Y el Jaremod y el Jaremod y el Jaremod. En el Jaremod y el Jaremod y el Jaremod, el Jaremod. Se llama Sefer Bamidbar porque comienza con la Contasha de Israel. Y en prasha Pinchas, que no hemos siempre de un mafetir, dice sobre el Yom Kipur, y ayer dice, leíkratem, hola, la Shemura, Nechavach, par, benvacar, echad, ay, echad. Entonces dice, veí azar vechemón, ese ay no es el mismo. Son dos ayel, entonces para él, también en Kipur son dos ayel, como Shavuot, ¿por qué no aprendemos Shavuot? Entonces responde, afirlo el tema, arreglí azar vechemón, Es diferente, Kipur, un ayel, por obligación de un día, de Kipur, aquel que está escrito, emperashat, a Jaremot. Y aquí dice, Pinchas, el Korban Monsaf, que tiene, entre otros, un ayel. Entonces considera, jo batayom, un ayel. Shavuot, dos ayel para obligación de un día, no para Monsaf. Alem de Monsaf, porque en la perashat, emor, dice, veíkratem al aleche, Shivake, basim, venechanat, emimim, Upar, benvacar, echad, ve'elim, sheraim. Entonces dice, dos ayel, un par, hay dos ayel, están escritos dos juntos, como Chavuot ayom. Entonces, si vamos a comparar con Miluim, con la inauguración de Mishkan, allí era un ay, como Chavuot ayom. Entonces, es diferente que Shavuot, por eso aprendemos de Kipur. Más una pregunta, ve'im a Rosh Hashanah, de Perishat Shival, yom Echadu, tal vez, lechapel, o Kohen que va a hacer el Korban de Rosh Hashanah, también en un día, en la Torah, el Dotein Zalamento, siete días para un día, igual a Miluim. Si vamos, dice que no hay shalash, regalim. Primero, que no ten problema, aquí no estamos aprendiendo porque está escrito regalim. Es la palabra lechapel, y todos esos korbanot, las festas, es para acapará. Independiente se llama regal. Fuera de eso, estudiamos en Moaykatán, para Abelut, Rosh Hashanah, y Kipur, también se llama regal, que interrompe el luto. Responde, Amar Raviyabu, Danin, par veayr shaloh, mipar veayr shaloh. Leapuker Rosh Hashanah, de Zibur Linhu. Tenkin górez al ceret. Según la grisah al ceret, esa respuesta va a la pregunta anterior también. La mayoría no górez al ceret. Porque ahora estamos hablando de Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Rosh Hashanah? Tanto en Kipur como en Miloim, ese par y ail era propiedad de humapose de Kohen, de Kohen Gadol. Porque Eri que tiene que comprar. Como está escrito, para jatat, a shaloh. Y también ail es de Eri. Y así también en Miloim dice, Kahlechah, Eger ben bakar lechatat veayr leolah. Kahlechah, compra de Moshe con tu dinero. Así ordenó para Aarón. Y en Aharemot, besot y abo a Aarón en la Kodesh. Befame bakar lechatat veayr leolah. De apuque Rosh Hashanah, que es de Tzibur, como todas las festas, o corban de Rosh Hashanah, es de lo público. Lo dinero de Tzibur, de Mahasita Shekhet. Y por eso, según Akrizah Aceret, declaró también Aceret, como todas las festas, eran de dinero de Tzibur. Por eso también eso responde a preguntas anteriores. Aarón en la Kodesh. La respuesta está certa para quien explica, que el corban de Miloim era de Aarón. Como dice, Kach lecha Eger, ben bakar lechatat. Interpret a ese mande amal. Shabbat dice, tiene. Cuando dice, Kach lecha, mi chalecha, es de lo sé. Así como también, hace lecha sete chachotzenot, kesef. Y para el corban de Miloim, y para el corban de Miloim, Hashem ordenó para Moshé, faiz, dois, trompetas, de plata. Entonces también allí debe ser dinero de Moshé. El alemán llama Michelle Tzibur, me hay que le llamar, para quien dice, que en Miloim, que aleja Eger, ben bakar, el dinero de Tzibur. Mimo que está aquí todo aleja, entonces, vuelta a la pregunta, ¿por qué no aprendemos Rosh Hashanah? Que es también de Tzibur. Y donde que discutieron, la interpretación de Kach lecha Eger, de Tania. Kach lecha, Michelle Cha. Veaselecha, Michelle Cha. De nuevo, trae esos dos ejemplos, porque todo depende, de cómo interpretar la palabra lecha, tanto en Miloim, como en Chatzotzerot. Entonces, ese primer taná, que rebio los shiadis, cuando te has escrito lecha, tiene que ser dinero de vosé, particular. Veikhu elecha, shem enzai zakh, katit la maor, cuando dice elecha para vosé, ali es Tzibur, porque pega el tzibur para vosé, y no le ha como Michelle Cha. Dibre, rabbi, yoshiyah. Entonces, esa es la forma de interpretar, yoshiyah. primero, Kohen Gadol, Aharon HaKohen. Revió Natán, Omer, ben kahlecha, ben beitkhu elecha, mishe Tzibur. Lecha y elecha, el mismo significado, el diñado del Tzibur. ¿Omáta muur lomán, kach lecha? Entón, por kifalúen miloim, kach lecha, agel ve makal. Que parece, bosepega, de bose, kach lecha. Mishelcha, ani roce, yotermishelah. ¿Qué significa? No es verdad de Tzibur, mas dice lecha, porque el Señor está diciendo, él gustaría que se haya de bose. Comprase, él gustaría que se haya de bose, el corban, eso que no da, e imposible, porque precisa ser un corban de Tzibur para inaugurar el Mishkan. Tendós berujín, aquí en Rashi, sobre la palabra kavi yájol. Nos conocemos, kavi yájol. Es cuando es, es un termo, cuando queremos relatar sobre akadosh barujú, como si fuese un ser humano. Para nos entender, la nosa noción, kavi yájol se fala sobre akadosh barujú, como si fuese. Entonces, ¿qué te va a ver aquí? Esa palabra, kavi yájol, porque está falando de la voluntad de Hashem. Como si fuese que yo quiero de vosotros. ¿Por qué precisa falar como si fuese? La voluntad de Hashem puede ser descrita como la voluntad de un ser humano, que también es abstracta. Entonces, dice, Rashid, a mí chamati, si fuese posible que ha parado, doyajid, para hacer que ha parado al Zibur con dinero particular, es preferida de vosé. Entonces, se dice que había kavi yájol, porque no es posible, pero la halajá arregla dice que tiene que ser dinero del Zibur. Entonces, ya que es una cosa imposible, se usa kavi yájol, como los demás ejemplos que falamos sobre Hashem, cosas imposibles, que son cosas del ser humano. Segundo Perú, dice Rashid, a niomé, yo digo, porque es difícil decir que Kaddosh Baruch Hu no gusta del dinero de Israel. ¿Cómo está diciendo aquí? Él prefería de vosé a Harón y no de Israel. Parece que hemos estado desprezando a Israel. Por eso usa el termo kavi yájol, porque es una cosa negativa. Y ahí dice, dejen con kavi yájol se va a estar mudo. Que es una cosa que es imposible explicar. De otra forma, ahí usa kavi yájol. También aquí, que no quiere decir que am Israel no es buen para ese fin. Ok, eso es en relación a kavi yájol. Entonces, vimos discusión, kar lecha aigr m'amacar beájol leola. ¿Ese ágil era de Aarón o milóim o no? Para Ravio Shek era de Aarón. Todo bien. Para Ravio otra pregunta, ¿por qué aprendemos Rosh Hashanah? Mateo, otra tercera opinión. Abbas Hanan, Omer, Mishung Rupi Eliezer, que tuve Hadomer, de Asitaleja, arón es. Fais para vosé un arón de madera. Se refiere en Perashat Bayat Hanan, Omer, Ekeb, Bayat ahí, Amal Hashem Elay, Besol Lecha, Shene Luchot, Avalin Corishonim. Moshe está relatando en Perashat Ekeb, o que aconteció en Perashat Kittisav, antes de quebrar las rochot. Que el Kadosh Baruch Hu falou para él, que hace un arón de madera. Ve que tuve Hadomer, ve a su arón hace shitim. En Perashat Terumah, la construcción de Mishka, está escrito, hace un arón de madera, de cedro. A su, a su es plural, ahora, con certeza, que el Tzibur, está en contradicción. Entonces responde, Abba Hanan, ¿Quién? 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 Cuando Am Israel se comporta como el debido, ahí, es llamado, con nombre particular, en plural, veasó, veasíta lecha. Mas cuando, Am Israel no se comporta, entonces dice, en plural, veasó arón de cedro. Así parece de Rashi, que dice, en vez de que Israel hacía un arón de cedro, se llamaba el trabajo al shemam. Ah, no, al shemam. Al shemam plural. Cuando hacía un arón de cedro, ahí puede hablar del Tzibur. Entonces, en ese momento, en la orden del Mishkan, ahí no fue feto, en el Zahab. Entonces, no hacía un arón de cedro. Mas cuando Moshe está relatando la historia, ahí ya estaban los desertos, ya fueron castillados por casa del becerro y los Meraglim. Entonces, habló Moshe, que Hashem ordenó para él, veasíta lecha. Esa explicación de Abajanam quiere decir que realmente era del Tzibur, la forma de hablar, a veces dice lecha. Azkan Lopeligue, y la Bequijot. Ahora responde, ¿cierto? Vamos a responder a nuestra pregunta. ¿Cuándo que discuten, Rebiyo Shaya, Rebiyo Natan? Bequijot de Alma. Bequijot de Alma. Bequijot de Alma. Bequijot de Alma. No en todo lugar que dice lecha es la discusión. So, cuando habla en general la palabra que dice lecha es la discusión. Rebiyo Natan. Rebiyo Natan. Cuando habla cuando habla hacer hacer lecha que tiene la discusión. Las trompetas de plata también ahí discutieron si es del Tzibur o de Moshe. Habalanach. Habalanach. Parushe Gamefarech. De Mishel Jau. Anach. En estos que estamos hablando de Mishkan. En el Miloim. Y de Yom Kippur. No ten discusión que es de vosotros. Es de Arona Cohen. Y va a explicar por qué. Que dice en general cuando dice lecha o kahlecha o hace lecha discuten el significado. Entonces también en el Miloim está escrito kahlecha egebebacar y en Kippur besot y abo a Aarón el Akodesh. Porque allí hablamos que no discuten. Allí todo el mundo concorda que es de Aarón. Porque el pasu está frisando Pirushe Gamefarech de Mishel Jau. El pasu es explícito. Alem de Lecha tiene una forma de hablar explícita. ¿Cuál es? Explica los dos casos. de Mishel Jau. de Mishel Jau. de Mishel Jau. Entonces ahí también se refiere a Benet Israel quejú. Esto es en plural. Y después dice de Mishel Jau. de Mishel Jau. aquí nos discutimos. de Mishel Jau. no solo de lo primero pasu. De allí explicaríamos que era de Tzibur. Pero después dice para y antes de eso estaba escrito el pasu. anterior como comenzó dice la Gemara. Y el y el 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 y y y la y sobre el paro, también sobre el aile y el seirim. Entonces, por eso mantemos la respuesta, que esa diferencia con Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah de Tzibur y Kipur y Miloí para todo el mundo, es de particular de Arona Kohen. Para responder, hay dos preguntas que voy a hacer, de Rosh Hashanah y de Shavuot. Rosh Hashanah. Un paro yunay, mas en Kipur y en Miloí, o paro yatat. Yohai leola, la diferencia de Rosh Hashanah y Shavuot, que los dos son corban hola. Así te aclararon los pesutinos. Rabbe Nahamar, una otra respuesta. Aprendimos Miloí, de Miloí para Kipur, porque los dos son corban hola. A diferencia de todas las nuestras preguntas, y todo el Shavuot y Rosh Hashanah, también la pregunta de antes, que preguntó Pesas, Sukkot, Shemini, Atzeret, todos esos corban hola de Tzibur, no precisa ser Kohen Gadol. Cualquier Kohen puede sacrificar. Veita de hambre, tiene otra versión de esa respuesta de Rabbe Naham. Ama Rabbe Naham. Kipur se compara con Miloí, que es el primer servicio. A diferencia de los otros que no hay el primer servicio. Y eso que va a explicar, Maitejila, ¿qué significa el primer servicio? Ilema Tejila ve Kohen Gadol, Ainokamaita. Si estás diciendo que el primer servicio que necesita ser feito con Kohen Gadol, en toda esa respuesta anterior, que los dos son Kohen Gadol, a diferencia de las festas que puede ser Kohen Gadol, en la Abodatejila, Bamakom, mi Abodatejila, Bamakom. Porque Falotejila no está se refiriendo a Kohen Gadol o Kohen Gadol. Que el primer servicio feito en ese local, no Mishkan, es claro, fue inaugurado Mishkan. Y ahí falou, se afasta siete días. Entonces, comparando con Kipur, que la primera vez, el primero Kipur que hicieron, fue utilizado con Yacodashim por primera vez. Porque solo entra una vez por año. Bueno, entonces, ya que es un servicio en un lugar nuevo, precisa perillar siete días, a diferencia de las festas. Es feita fuera del Kipur Shkodashim. Na Azharano, Mishkan, 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 Ola, ya fue usado todos los días. Ahora, dice la Gemara, voltando al inicio. De donde que aprendemos, pero ya siete días, nos hablamos de Miloim, tanto Pará como Kipur. Y va a trazar ahora dos opiniones. Queda a Rab-dimi Amar Rebeo-Hanan, Ola, ya está, Rab-dimi Amar, Rebeo-Hanan, Mata-Neh Hadha. Rebeo-Hanan, que estudia la derasha de Miloim, solo una de las cosas, aprendemos. Solo una pelisha. Ya va a explicar. Rebeo-Hseo-Aveh-Levi, Mata-Neh-Tate. Dios ya le vi, como nos falamos, que aprende dos perichotes. Rebiojana matrejada, le'asot, le'chapel. Elu ma'ase yom ha'kippurim. Lo mismo pasó. Ka'ashe tzivah va yom ha'ase. Tzivah Hashem le'asot le'chapel al ejem. No estudiamos palabra le'asot y le'chapel. El yidiz, todo se refiere a Kippur. Que heka para. Tzivah Torah, fasa perichah en Kippur, así como hicieron en Miloim. Rebiojua ve'le'vi matrejate. La'asot elu ma'ase para. De la'asot aprendemos para. Como ya fue explicado porque se la'chapel. Le'chapel elu ma'ase yom ha'kippurim. Rebiojana matrejada. La'asot elu ma'ase yom ha'kippurim. Le'chapel elu ma'ase yom ha'kippurim. Estudiamos la Mishnah que también. O'Kohen. Que fa'is apagar adumah. Precisa tener siete días de isolamento. Elu ma'ase yom ha'kippurim. Yom ha'kippurim. Yom ha'kippurim. Yom ha'kippurim. Para que no vengan a desprezar. Precisaron muchas combros. Yom ha'kippurim. Como que le' utensilios de pedra. Y también ese afastamento de siete días. Es solo para demostrar la importancia de la'a'adumah. Entonces, según Rebiojanan. La perisha de Kippur es per la Torah. Se aprende. De Miloim. Y la perisha de pedra adumah es apenas un machumrah. Vea amar ha'minyomi. Amar ha'mkassi avaridi. Amar Rebiojanan. Que son los emorahim y estudados. Antes. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? Que el propio revío Hanan aprendió dos pasos, las dos cosas. Kipur y Pará. ¿Y cómo fue lo que se aprendió Kipur? Aúl de Rabé. Esa de la Shá, que el revío Hanan dice que aprende dos cosas en nombre del ser Rabino, mas él propio aprendió sólo Kipur. Y a prueba de Kriyata Rabin, Amar revío Hanan, Mishungle Bishmael, Klaasot, Elumase Pará, Lechapel, Elumase, Yama Kipurim. Aquí está escrito en nombre del Bishmael, que era un o dos Rabinos, no directo. Claro que el Bihara no estudió con el Bishmael, eran otras épocas. Por eso está escrito Mishung, en nombre del Bishmael, recibió de su Rabino Pero esa es la opinión del Bishmael, que está contando por nosotros, el Bihara Hanan. Pero el propio Bihara Hanan, encima, cuando dijo que ya te agradezco, aprende eso Kipur. Muy bien. Dice el Bihara, Amarlo, Rishlakish, el Bihara Hanan. Pregunta ahora a Rishlakish para el Bihara Hanan. ¿De dónde aprende el Bihara Hanan? ¿De dónde aprende el Bihara Kipur? Esa perisha de nuestra Mishnah. Mi Miloim. Mi Miloim. De inauguración del templo, de Mishkan. Y, mi Miloim, con la que tú vas en, me a que vas en. A Fajaname. Con la que tú vas en, me a que vas en. Entonces, aprende a de Miloim completamente. Todo lo que está escrito en la inauguración del Mishkan, era indispensable. Si falta un Deskorbanot, no valió la inauguración. Como después va a explicar en Daf-Heh, de dónde sabemos que Mea-keb. Qué obligatorio. Lo vamos a decir también en Kipur, todo lo que está escrito en Perosotas Haremot, no todos estamos nos refiriendo especialmente a esa perilla de siete días, que sea indispensable, esa perilla de siete días. En Kipur después vamos a ver namasejes, qué cosas son indispensables y que no. En Gerard, lo que se hace con ropas brancas, es indispensable. Con ropas de oro, no. Mas a Perishá, vos aprendes de Miloim. Y en Miloim, si no se afastó siete días, no valió. Entonces, debe ser en Kipur también, que si no se afastó siete días, no poder hacer el servicio de Kipur. Todo bien, cuál es el problema. Vamos a decir, ¿quién fue lo que lo me ha que? Dice que maravillite, imagíname. Si no se va a responder, todo bien, también es obligatorio e indispensable en Kipur, o isolamento de siete días. De Atenaán, la propia Mishnanosa, comprobamos que no es obligatorio. Porque dice, un maquinilo Kohen Aher, de lo que está en el Mafrichín, preparaban un Kohen sustituto. Y explicamos, por si se impurifica primer, o Kohen Gadol, tiene que tener otro pronto puro. Mas ese sustituto no era afastado siete días, porque, ya no sabemos que no era afastado, porque no falou Mafrichín Kohen Aher, afastaban a él siete días. So faro Maatkinin, que ya reservaron, nomeaban a un Kohen sustituto. ¿Qué decir? Que si el Kohen Gadol va a ficar impuro, vamos a llamar sustituto para trabajar en Kipur. Mesmo que él no se hizo los siete días, entonces vemos que no es indispensable. ¿Y por qué? Si aprendemos de Miloim. Vea que el tema es Maimadrim, Mafrichín, si usted va a querer responder, que también el sustituto era afastado siete días. Y es indispensable como Miloim. Y Maquinin significa eso también, ser afastado. ¿Por qué mudó el lenguaje? Que usa el mismo lenguaje? Para el colegado y para el sustituto. Entonces eso prueba que él no era afastado o sustituto. Entonces, vuestra pregunta, ¿qué responde? Amarlo, el amor, me deja y alifla. Entonces, por el cuantos no tengo respuesta. Entonces el video Hanal dice, tú lo ves, vos se pregunta para mí, y vos se, ¿qué que dice con eso? Por el cuantos no vimos otro lugar de donde aprender. Kipur, todo el mundo concordó que de Miloim. Pará vimos un modo que explicó Humrá, el viejo joven levi. Entonces, ¿qué vos queres decir con eso? ¿De dónde vas a aprender Kipur? Amaleh, mi Sinaí. Yo aprendo de otro lugar. La entrega de la Torah en Har Sinaí. De Kipur, 가지고 en Har Sinaí. Escribe la entrega de Dios. Y en Har Sinaí. Siempre se le envíe a su Él. Escribe la entrega de Dios. Y el Cinturón, el Cinturón, el Cinturón, el Cinturón. La entrega de Dios. Para el Cinturón, el Cinturón, el Cinturón. De la entrega de Dios en Har Sinaí. La entrega de Dios durante seis días. Y logró que se le enviaba en la playa de Dios en la育era. que tenemos aquí que de la chá y explica Ma'ai, 6 yamim, Zé van ha'avu, Shikolo ha'niknas b'hahaneh, Shikina, ta'on perisha, shisha. Todo quien entra en un recinto divino, Es necesario primero se hafastar 6 días. Moshe, esa nube que cubrió la montaña es una forma de Moshe se hafastar y después es un séptimo día que fue llamado. Entonces también en Kipur, antes de entrar a Kodesh a Kodesh, que en lugar de Shikina, debe ser afastado. Está cierto que Miloim se hafastaron porque está aquí todo el mejor asignatural. Mas Kipur no aprende de Miloim, aprende de Sinai. Entonces son 6 días. Ahora, la respuesta. La pregunta de Luis Akish, ahora está clara. ¿Qué pregunto de Miloim Akiparubio Hanan? Si vosé aprende de Miloim, debe ser indispensable. Yo sustituto en Afasliya. Ahora que aprende de Sinai, no es indispensable. Porque en Sinai no encontramos una de las Shah para falar que eso es indispensable, esa perisha. Por eso en Kipur también se faz de Jadjila y no para el sustituto. La pregunta es, ¿verdad en Shivatnan? ¿Entonces por qué 7 días? La Mishnah dice 7 días, ¿mas vosé aprendes de Sinai? ¿O afastamento fue 6 días? Responde, Mati, ¿tien? ¿Veo Rabben-Beterai, de Jaish, de Tumat, de Betón? ¿Es verdad? Pero Limud, para la derajada que aprendimos de Sinai, sería suficiente 6 días. ¿Y por qué a Mishnah fueron 7? Más de un día, porque es como Rebben-Beterai, que dice que él tiene que ser afastado de la esposa 7 días, porque tal vez la esposa va a ficar ni da, sin a Elisabeth, y si él tiene relación con su esposa, ni da, fica impuro 7 días, son ni da. Si dice, si tiene relación con la esposa, normalmente te orar, ahí tiene una impureza de Valkyrie. Valkyrie hace tener un día suficiente. Podría se afastar de la esposa un día. Mas, él dice, existe una suspeita, un riesgo, que él sin querer, hace relación. Tiene relación con su esposa ni da. ¿Qué significa sin querer? Que la esposa va a ficar ni da, no, en medio de la relación. Veones, y mismo sendones, bohén ni da. Ya estudiamos en Pesagil, que está impuro 7 días. Entonces, por eso, él precisa ficar longe de la esposa, eliscar paledrín, dormir 7 días. Porque si se impurificó con la esposa, el último día fue, ya pasaron más de 7 días. Entonces, aprendemos de Sinae, solo que no era suficiente 6, por ese riesgo, por eso acrecentó más de un día. La manera va a continuar ainda esta suya. La medida que está disponible en Pesagil. Recagua.